Hay 116 cadetes en nuestra academia y de estos 116 cadetes de nuestra academia podremos estar nuevamente formando a policías para que nuevamente puedan llevar a cabo su graduación. Quiero informar también a los medios de comunicación que seguimos invitando a jóvenes que quieran ingresar a nuestra policía municipal, que quieran ingresar a este proceso de formación. Aquellos que tengan el bachillerato terminado y quieran ser policías municipales pueden pedir informes al WhatsApp número 22, 28, 78, 97, 63 y al 22, 22, 18, 54, 89. Aunque tenemos 700 ciudadanos, ciudadanas que quieren ser aspirantes también a la academia, se requiere invitar a más jóvenes porque un primer paso es seleccionar a las mejores y a los mejores que puedan ingresar a nuestra academia y llevar a cabo este proceso de formación, de capacitación, de adiestramiento a nuestros futuros policías. Vamos a mover las muñecas y mirar el tobillo izquierdo. Cambio de tobillo. Cambio nuevamente. Una vez más, cambio. Que sea una formación para que aquellos y aquellas que vayan a ingresar a la policía municipal de Puebla, sean policías íntegros, sean policías honestos, sean policías capaces, competentes. La gente se levanta para verle pasar. No vas a botear la policía. No vas a botear la policía. No vas a abortir la muerte de energía. No vas a botear la policía. Gracias por ver el video